El Gatillo donde se hizo el sistema había mosquetes, pistolas y cañones Los cañones que se emplean en bailén son los de 8 libras y los de 12 libras como he dicho antes Las libras corresponden Llevaba su tiempo evidentemente cargaba un cañón al igual que cargaba un mosquete Las tropas más... El ala derecha española en aquella ocasión ocupó el movimiento de la lucha ya generalizada. La primera línea a quien le ofreció su canto de agua al general Regi. Esa señora se llamaba María Inés Pellido. Era porcuna pero vivía prácticamente. La primera línea a quien le ofreció su canto de agua al general Regi. La primera línea a quien le ofreció su canto de agua al general Regi. A las doce y media mañana se ve una bandera blanca venir desde las filas francesas. Era la petición. La primera línea a quien le ofreció su canto de agua al general Regi. toda clase de penalidades. Pues bien, tres días durando.